Hola a todos, bienvenidos al curso de español de Online Spanish Tutor, soy María y hoy voy a explicaros cuándo utilizar bien o bueno y cuándo utilizar muy o mucho. Bienvenidos, lo primero que hay que tener en cuenta es la diferenciación entre adjetivo y adverbio, un adjetivo es una palabra que se refiere a otro nombre, que se refiere a un nombre, modifica a un nombre, por ejemplo, el chico guapo, guapo se refiere a chico, al nombre chico y concuerda con el nombre en género y número. Por ejemplo, el chico guapo, la chica guapa, los chicos guapos o las chicas guapas. Esto es un adjetivo. El adverbio se refiere a un verbo, a una acción y también se refiere o puede referirse a un adjetivo o un adverbio, pero no a un nombre. El adverbio es invariable, quiere decir que no cambia en función de la palabra a la que acompaña. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la diferenciación entre adjetivo y adverbio? Porque es la diferencia fundamental que nos va a dar la clave para utilizar muy o mucho o bien o bueno. Y es que bien es un adverbio, bueno es un adjetivo, muy es un adverbio, mucho es un adjetivo. Entonces, en el caso de bien y bueno, pues utilizamos bien cuando queremos modificar a el verbo, a la acción o a otro adverbio o adjetivo. Por ejemplo, en la frase, el examen me ha salido bien, bien se refiere a salir, a la acción, ¿vale? No a la palabra examen, sino al verbo, a la acción. ¿Cómo sabemos si es un adverbio o es un adjetivo? En el caso de bueno, bueno es un adjetivo, entonces bueno va a referirse a un nombre. Y aparte, bueno, al tratarse de un adjetivo, va a concordar con el nombre en género y en número. Por ejemplo, mi amiga es buena. Buena concuerda con la palabra amiga. ¿Vale? Esto es para la diferenciación entre bien y bueno. Bueno, hay también que hay que tener en cuenta también cuando utilizar bien y bueno con los verbos ser y estar. Con el verbo ser nunca utilizamos bien, sino bueno. Bueno, en cambio, con el verbo estar utilizamos bien y no bueno. Aunque hay excepciones. Por ejemplo, tenemos, te voy a dar tres ejemplos. Yo estoy bien, yo me siento bien, yo me encuentro bien ahora, yo soy bueno, en mi caso, yo soy buena, quiere decir yo soy buena persona, soy una persona generosa o bondadosa. Y yo estoy buena, que quiere decir otra cosa muy diferente. Es una excepción, es una frase hecha, quiere decir que yo soy guapa o atractiva. ¿Bien? Esto es en cuanto a cuándo utilizar bien y cuándo utilizar bueno. De la misma manera que tenemos en cuenta si es un adjetivo o un adverbio para saber cuándo utilizar bien o cuándo utilizar bueno, utilizamos la diferenciación entre adjetivo y adverbio para saber cuándo utilizamos muy o cuándo utilizamos mucho. Muy es un adverbio, entonces muy va a modificar a un verbo, a un adverbio o un adjetivo. Pero muy es una palabra particular que se refiere generalmente a adverbios y adjetivos y no tanto a verbos, acciones. Mientras que mucho es un adjetivo que va a referirse a un nombre. Pero hay excepciones, vamos a ir viendo con ejemplos. En cuanto a muy, hemos dicho que modifica o se refiere a un adverbio, a otro adverbio, perdón, o a un adjetivo. Por ejemplo, mi amiga es muy guapa. Muy acompaña a guapa, modifica al adjetivo guapa. También puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, he salido de casa muy rápidamente. Rápidamente es un adverbio. Muy modifica a rápidamente. Esto es para muy. Para mucho, mucho hemos dicho que es un adjetivo. Entonces va a referirse a un nombre y va a concordar con este nombre en género y en número. Por ejemplo, hay muchos libros encima de la mesa. Muchos se refiere a libros, al nombre libros y concuerda con libros en género y en número. También podemos decir, hay muchas fresas encima de la mesa. Muchas, concuerda con la palabra fresas, en género y en número. Pero hay una particularidad para mucho. Mucho es un adjetivo. Sí, pero también puede funcionar como adverbio. En estos casos, mucho va a ir antepuesto a un verbo. Por ejemplo, he trabajado mucho. Bien, el adjetivo mucho aquí funciona como un adverbio y entonces va pospuesto al verbo. Y no concuerda, en este caso no concuerda con ningún nombre. Porque no modifica un nombre sino que modifica un verbo. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo, ha llovido mucho. Expresa la cantidad, modifica al verbo llover. ¿Vale? Para cualquier otra aclaración o detalle en cuanto a la diferencia en el uso de muy o mucho, de bien o bueno, os remito al artículo que acompaña a este vídeo. Un saludo y hasta la próxima videoclase. Un saludo y hasta la próxima videoclase. Ciervencia. Gracias por ver el video.